Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bueno Paola, ahora estamos en el centro de San Salvador Y ahora la verdad quiere conocer esta área porque nunca haya venido Mira Paola, enséñale Si, la verdad es muy bonito, muy padre Y como pueden ver, ahí está también la catedral, creo Mario Y ahí está la presidencia, el palacio nacional, ahí mismo dice La verdad, está muy bonito la plaza, demasiado movimiento Incluso veníamos manejando con Jack y Wendy Y entramos por una calle que hay demasiada gente Demasiada gente, ahí van a ver tomas Y la verdad me agrada mucho Mira Mario, mira junto conmigo, para que vean el paisaje pero con nosotros Así está, y miren esa bonita escultura que está ahí Y aquí está Jack y Wendy grabando con mi papá y aquí está mi mamá Y la verdad se nos hace muy padre también ver tantas palomas, está muy vivo Fíjate que se me afigura mucho a Guadalajara que es ahí en Jalisco Sí, la verdad tiene muy similar y es muy parecido a Guadalajara Exactamente O a Ciudad de México porque es parecido la verdad Yo le veo y digo, no manches, me siento esvera en Guadalajara Sí, realmente se siente esa vibra como que estuvieras en tu propio país Y es muy bonito Y pues aquí andamos explorando nuevas aventuras Mario La verdad nunca me imaginé estar aquí Y se me hace muy hermoso Como que allá están construyendo, no sé qué estén construyendo Sabe, a lo mejor construirán una plaza Mario, una nueva plaza Sí, no sé, pero estaría padre caminar un poquito más Pero la verdad es cuando sabemos si sea peligroso o no sea peligroso Sí, nomás venimos aquí de buenas a primeras Pero ahorita estamos en la plaza Lo que sí creo que aquí en la plaza, plaza es seguro Porque hay mucha gente, hay mucho movimiento de gente normal Y mucha seguridad Mucha seguridad Como ahorita acabamos de ver a unos soldados que ya andan caminando Exacto Ya, ya fuera de aquí de lo que es el centro no sabemos muy bien Porque no somos de aquí Pero la verdad vengan a conocer Nomás que si vengan con compañeros o familia que conozcan aquí salvadoreña pues Si no son de aquí mismo Exacto ¡Suscríbete al canal! Como les decíamos aquí ya andamos con Jack y Wendy De nuevo nos trajeron a otro muy bonito lugar para explorar y conocer Sí, les comentamos aquí a los suscriptores que esto es muy parecido a Guadalajara o a Ciudad de México Es muy parecido Nomás que les estábamos también comentando que alrededor de lo que es el Palacio Nacional Hay mucho movimiento de gente Sí, como ya venimos Es que aquí todo esto es como zona del mercado Lo que ustedes nos decían que era parecido a un tianga Ajá, exacto Solo que aquí es de todos los días, todo el día Y lo que sí mire que es muy económica la ropa porque sale un dólar Mario Ropa de hasta un dólar, veinte pesos Un día voy a venir aquí a San Salvador y me voy a... A surtir Por dos, yo también A llevar a México Exacto A llevar regaladas A revenderla A revenderla A revenderla en unos... Y ya me salió comerciante Ajá, exacto Hay que pensar en grandes Bien, ¿cuánto la revendemos? ¿A lo doble o más? Una hombre, unas camisas de esas las puede dar hasta el quinto Cuatro dólares Cuatro dólares allá en México Sí, la verdad sí Cachada, cachada, cachada A los dólares, a los dólares Sí la hace Sí la hace para vender Ajá, pero ya vimos que sí tienes experiencia ¿Alguna vez vendiste? No Vendía roja la valenciana nada más Pero no, así no andaba vociferándola Lo que pasa es que yo escucho mucho Entonces se me va quedando Y yo estoy linda Sí, sí Porque por la casa pasaba vendiendo Le llevo pecado, camarón, concha, huevo de tortuga y chacalín conmigo Ajá, ya miramos Un día nos vamos a llevar a México A vender A ver, si nos ayuda Acepta el reto Cuando vaya a México, ese es el reto Ir a vender a un tianguis ¿Podemos ir para allá? ¿Podemos ir a qué lado? ¿Ahí en la esquina? Sí Así que vamos, vamos Mira, acaban de vender las dos despaules Ahhhh Y eran apenas bonitas, exactamente De ahorita que no Exacto La verdad, yo pienso que de noche también se ve muy bonito De noche es bonito ¿Esta iglesia, ustedes la conocen? ¿Cómo se llama? ¿O desconocen? Ah, ¿o qué? No, esta Es la catedral Es la catedral Ajá, la catedral Ah, ok Enseñársela, paul Para que usted esté aquí Como les habíamos mencionado antes Ajá Muchas gracias por el dato y pues vamos a la otra plaza Mario ¡Vamos! Bien Mario, ya llegamos a la otra plaza Sí, fíjate paul Como así, como tipo Cuba O como tipo Europa Ajá Nosotros creo que tenemos una plaza de libertad allá en Puerto Vallarta también Pero aquí es diferente Y pues esa estructura, esa estatura se parece al ángel de la dependencia Ajá, exacto Como ya nos nombrabas Se llama Patria Libertad Es como se llama la plaza Pero es algo, está chido Sí, aquí está Jackie y Wendy Y que son nuestras guías Sí, la verdad Se sacan un... Muy buenas guías Recomendadas Andamos conociendo también ¡Ah! Pero... ¡Pero aquí! ¡Bueno experimento! ¡Nosotros hemos perdido! ¡Es lo bueno! ¡Es lo importante! Y la verdad son muy valientes Mario Más valientes que nosotros Sí, es que es chica Que tiene... Tiene valor No, exacto De verdad pues se va... Qué bueno que sean así Porque si tienen miedo No van a conocer Ajá, exacto Es que mira, sinceramente nosotras No salimos mucho así como Por ejemplo, aquí Siempre habíamos querido venir Pero es como que... Es bien diferente Andarnos otras dos solas Sí, con la compañera Y allá con ustedes No empalientamos Exacto Pues bien Mario Como ya podemos ver Hay mucho... Mucha cultura Mucha energía Mucha música Mucha música Y mucho baile también Está conmigo Entonces sí Es algo que se vive aquí En El Salvador Es algo que en todos los países pasa Ni en todas las plazas Mario Porque allá en México A veces está prohibido eso ¿Están listos para bailar o no? Ya vamos a hacer otro combo Exacto Y también Mario No se van a dejar Acá hacer la competencia Sí, hay otra competencia Como pueden ver Hay mucha competencia ¿Qué música te gusta a ti, Mario? No, no, no Una mezcla Un licuado Aquí es un licuado Aquí está todo tipo de género Para bailar más lento O más rápido Gachete con gachete Exacto Y pues bueno Mario Vamos a continuar allá La otra plaza Sí, exacto Porque aquí es un Dijera, un revoltijo Exacto Aquí es un licuado O una revolcadera Ajá Y pues vámonos Mario A la siguiente plaza Vámonos A Mario Ahorita nos encontramos A muchas personas Que ya conocíamos Mario A él lo conocimos La primera vez que venimos Junto con él Y ya lo saludaron En la sede Ajá En la sede del 4K A del año pasado que venimos Sí, ya bastante Y aún no recuerdan Que traen ahora Representando a No sé a ella, ¿no? Ajá Creo que ella es famosa Igual que Yahaira La que llevaron En el evento de canto Que hizo Jonathan Allá en El Salvador 4K Sí, aquí a él A él gusta bailar mucho Ajá Y pues ahorita Nosotros estamos aquí En la plaza Y estamos viendo Y nos encontramos A varias personas Es algo raro Porque venimos desde México Y es algo chido Y pues bueno Mario Ahorita vamos a proseguir A otra plaza Y pues ya Seguimos grabando Ahorita ¿a dónde nos llevan? Vamos al parque Por acá Ah, Paul Tu coca Una coquita Nosotros tampoco Andar a estas horas De la noche Mucho menos nosotros Sí, la verdad Sí, miren Lo que La verdad Venimos bien seguros Los cuatro protegidos Seis protegidos Si no hay que entre todos Así es Exacto Hacemos una herbuende aquí No, la verdad La verdad Lo que me llama la atención Es Cómo está construido todo Es como Tipo Europa Tipo Cuba Es arquitectura europea Sí, la verdad Se me llama mucho La atención La arquitectura Porque Mario La verdad Está muy bonito Lo que me dijo Que tuvieron que cerrar Todas las calles Para hacerlas tipo malecón Ajá Para que la gente Ande caminando Andador Porque si hay mucha Glomeración Imagina que si hubiera carro No Pues mucho atropellado Yo me imagino Guau Eso se llama Pipiris nice Pipiris nice Guau ¿Por qué? Porque es nice Pipiris nice Porque es nice Pero mira Allá aquí esquina También Qué padre está Sí La verdad Yo me asombro Y ya hay un café Sí Para mí es primera vez También Entonces Se manda como que Exacto Como turista Estamos en mi tierra Exacto Eres extranjera En tu tierra Pero es chido Que conozcas lugares nuevos Aunque estés en tu país Fíjate Nosotros también No conocemos Todo México Es lo mismo Es similar Uy Más México Es enorme Sí Exacto Es el Teatro Nacional Es el Teatro Nacional Aquí hay este Y se hacen como presentaciones Ajá De baile Del ballet folclórico De aquí nacional Cosas activas Y también tienen a ver como funciones De obras Obras Ajá Que probabilidad A ver De cuál El 1 al 5 El 1 al 3 1, 2, 3, 2 Ajá No le ha atinado Para nada Tengo suerte La verdad Mucha suerte Jackie Sí pensaba en el 2 ¿Qué les parece Jackie? ¿Se baña? ¿Qué probabilidad hay? Uy no ¿Querés que me muera? A mí me hacía daño A mí no me hacía daño A mí no me hacía Pero primero el dicho ¿Cuál era el dicho? Ah se me olvidó Ajá Ya me he olvidado De qué fue De qué fue No me acuerdo ¿Qué probabilidad hay De que se meta Jackie? Nah ¿De 1 al 4? Del 1 al 3 También Del 1 al 3 A ver Ay ya me haces el dicho ¿Cuál? Que Verás Tienen suerte Los que no se bañan Ah exacto Ese Ese Y me quedaría a mí Sí Ajá Vaya del 1 al 3 Dijiste Ajá 1 2 3 1 1 Ay Yo doy el número Tú cuentas y nosotros decimos 1 Del 1 al 3 Sí 1 2 3 2 Ay te salvaste Y en la primera Sí va a perder Ajá Exacto A ver Wendy ¿Qué probabilidad hay? Ay yo no juego Ajá Bueno así de simple Mario Rápido Yo no juego Y pues bueno Vamos a continuar Paul Esto es algo bonito Y vamos a continuar Ya finalizamos Exacto Vamos a otro lugar Paul Ya llegamos aquí De vuelta Los que tienen la catedral Sí ya pero nos agarró la noche Paul un dato interesante Ajá ¿Cuál es Mario? Hay mucho vendedor Que todo te lo venden a dólar A dólar No entiendo por qué Exacto Que sea licra Sea refresco Sea todo a dólar Sí pero Es bueno eso Es bueno La verdad no te hacen bolas Con los precios Es todo a dólar Y ya punto ¿Quieres cubrebocas? A dólar A dólar Mario 50 cubrebocas Está bien Deberíamos de comprar uno Para el viaje Y pues bueno Paul Llegamos a finalizar este video Sí la verdad muchas gracias Jackie y Wendy Allá están Saludos A la orden ¿Cuál es tu orden? A dólar A dólar A dólar el tour Y pues bueno Mario Espero les haya gustado este video Sí Recuerden una parte del centro De San Salvador Sí recuerden dejar su like Suscríbanse Activen la campanita Y síganos en la cuenta de Instagram Que va a aparecer por aquí También ahí estarán apareciendo En las redes sociales De Jackie y Wendy Síganos Y también el canal de YouTube Ahí estará apareciendo Y también Mario Que recuerden seguirnos en Instagram Ahí estará apareciendo Y en Facebook Ajá Y ahora sí Mario Hasta la próxima Bye 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 Gracias.